Pido disculpas por no haber podido estar, pero estoy seguro que han sido muy enriquecedoras y que he podido asistir a la última conferencia, que me ha parecido muy buena. Y mi charla no va a ser técnica, mi charla va a ser más motivadora, porque se ha hablado muchísimo de la importancia de la motivación. Y voy a intentar ser ameno, divertido, que salgamos de estas jornadas con una sonrisa, porque yo entiendo también que el mundo de la adicción es un mundo muy complejo. Estamos siempre con pacientes que lo están pasando francamente mal y a veces con profesionales porque están muy desanimados. Entonces tenemos que ser capaces de generar esa motivación, ese cambio, esa especie de ventana un poco a la esperanza. Ponía este chiste, que lo vi en el periódico, me gustó mucho, y dice, hallarla aquí. Entonces el alumno, que es un alumno listo, dice, aquí está. Del que luego va a su casa y dice, por lo hecho le sabe perfecto, no sé por qué me han suspendido. Me voy a decir de qué comunidad autónoma es, porque entonces ofendo aquí conciencia. Pero cuando uno quiere conseguir que la gente deje de beber, deje el alcohol, pues parece que es fácil, que es sencillo, que es simple. Pero no lo es, ¿no? Y nos pasa lo mismo hoy en día con el tema de la detección, ¿no? Tenemos muchas veces pacientes que realmente vienen por otro motivo y que a lo mejor lo que está de forma solapada, lo que está de fondo, es el tema del alcoholismo. Y a veces tenemos la sensación, yo que me dedico a salud mental y estoy con psiquiatra, que cuando hablamos de alcohol, dice, pues es que de esto no hay. Oye, no he visto ni uno. Tampoco la gente bebe tanto. Bueno, beben, pero bueno, beben, 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 hay cosas peores. La cocaína, peor. Digo, ya, que has visto así. Es decir, que realmente no hemos puesto nuestro foco de atención. Creo que somos más especialistas en detección de síntomas, pero a lo mejor muchas patologías de base se están colando, ¿no? Y sabemos que el alcohol es muy perjudicial en todos los niveles, ¿no? Y que muchos de estos síntomas que a veces vemos, que se pueden confundir con cuadros de depresiones. Es decir, cuando vemos estas depresiones que no responden, estos cuadros de ansiedad tan abigarrados y que no hay manera, pues muchas veces lo que tenemos que sospechar es que de fondo puede haber un problema de alcohol, ¿no? Y conocer muy bien también los criterios diagnósticos de la DSM-5, porque muchas veces pues no sabemos muy bien estos criterios cuáles son, ¿no? Y saber que no es lo mismo el abuso que la dependencia, etcétera. Bueno, se ha hablado mucho de la reducción y yo creo que efectivamente es un cambio de paradigma. Ha insistido mucho Francisco en su conferencia, con lo cual yo no voy a insistir en este tema. Pero creo que sí que es verdad que también abre más la puerta a la esperanza, porque pienso que uno de los grandes ítems de la motivación es conseguir que vayan mejorando. ¿Qué vamos a hacer para la próxima cita, no? Y aquí es donde yo me paraba y digo, bueno, pues esto es lo que os quiero transmitir en esta charla, ¿no? Este sería un poco el paciente. Le he pedido a un paciente una foto y me la ha dado. Sería el paciente actual, ¿no? Tenso, angustiado, que además genera esa tensión y esa angustia en el profesional, porque los profesionales son también pachas de comer aparte. Yo estoy trabajando en el PTS y entonces vamos todos los días celebrando un funeral, todos a trabajar allí, porque está todo el mundo súper cabreadísimo por todo. Es una cosa que está nueva, que está todo limpio, que es una maravilla. Pues nada, a quejarse, a quejarse. Esta mañana ha llegado la celadora y nos ha dicho que estamos abonados a cinco periódicos. O sea, no solo tenemos el ideal, tenemos el ideal, el ganado de hoy, el mundo y el país. Digo, nos faltan marcas. O sea, la cosa es quejarse. Que tiene cinco campeones, que más quiere. Hay un cierto tono de queja. Y esto nos puede pasar con los pacientes. Cuando vemos un paciente con adiciones o un paciente difícil, un paciente complicado, son frases que se oyen, ¿no? Si es que este no se cura, ¿por qué no le da la gana? Pues si no lo va a dejar. ¿Qué viene aquí? Esto está continuamente en el ambiente. Yo a veces estoy en urgencia y aparece algún profesor, alguno de puerta y dice, ha venido uno de los tuyos, o sea, ya hay pacientes que son míos, que son supuestamente los que están mal de la cabeza, que son el 99% de la población. Ha venido uno de los tuyos dando por saco. Importante. O sea, si tú piensas que el paciente va dando por saco, ¿cuál es la atención que le vas a dar? ¿Cuál va a ser la empatía que te va a generar? ¿Cómo vas a ser capaz de realmente generar un cambio en el paciente? Y yo pienso que cuando vemos pacientes ya muy cronificados, o pacientes donde hemos introducido nuevas distintas estrategias, con pocos resultados, eso nos desanima. Y entonces al final tenemos una actitud de, bueno, pues ven, ánimo, venga, campeón, venga, sí, te lo voy a recetar tú, venga, venga, si bebemos menos, ¿eh? Esto está muy mal. Es decir, un mensaje de andar por casa. Antes se hablaba, estaban hablando del tema de cómo los pacientes a veces son rebotados de servicios, ¿no? Hay una broma que se dice que a veces pacientes, es como lo de rebota, rebota, que en tu culo explota. Es decir, el paciente va a salud mental, que luego lo mandan a ediciones, que luego lo ve el de primaria, que luego lo manda a una comunidad terapéutica y que luego acaba en trabajo de dependencia y acaba en una asociación por las tardes, que es de aquí donde me están escuchando. Claro, pero el paciente no mejora, porque no le recibe una atención adecuada. Y eso el paciente lo sufre. Yo creo que el paciente que más posibilidades tiene de mejorar es aquel que ve un profesional que está implicado. Voy a ayudarte. Voy a hacer lo posible porque mejore. Entonces, cuando haces eso, al paciente le salen por detrás unas patas como un pulpo, entonces se te echa encima tuya y ya quiere estar contigo toda la vida. Porque entiende que tú te estás ayudando. Esto también pasa mucho en la república. Es decir, cuando un profesional es muy apañado, todos se le echan encima. Es decir, tú llegas a una oficina y ves a tres jugando al solitario y luego ves a una que dice, ahora mismo te atiende, ahora mismo te atiende. Y está haciendo 500 cosas a la vez, que es la que acaba cogiendo la baja por depresión. Entonces, es importante ser capaz de generar esa empatía, estar generando esa esperanza en el paciente, pero por supuesto apoyarse siempre en un buen equipo. Para muchas personas dicen que la felicidad es como un puzzle donde siempre falta alguna pieza y parece que la pieza nunca encaja. La gente dice, cuando terminen las oposiciones, cuando mi hijo se vaya de casa, cuando se muera mi suegra. La pieza encajará y el mundo llegará a la perfección. Sin darnos cuenta de que realmente la vida es compleja, el mundo es hostil, la vida es angustiosa. Para el paciente con adicciones, muchas veces, sabéis que tiene a veces, por supuesto hay una base clarísimamente biológica, pero también tiene esos riesgos de personalidad con cierta tendencia hedónica, con acostumbrarse y con muy poca tolerancia a la frustración, lo sabemos. Son pacientes muy complicados. Son pacientes que les podemos dar cariño y que en un momento dado, porque un día no estuvimos finos, nos agreden o nos faltan el respeto. De esto tenemos que conocerlo y que sean capaces, ser capaces de generar en ellos esa relativización. Luego hablaré un poco de esto. Bueno, se suele decir que los pacientes son como caracoles. Bueno, las personas somos como los caracoles, porque el caracol es un molusco profundamente neurótico. Fijaros cómo los griegos representaban la neurosis como una especie de círculo concéntrico sin fin. Eso es lo que le pasa al caracol. Que tiene problemas, pero no se da cuenta de que los tiene encima. Esto es como el chiste del tío que va por la autovía y dice un suicida va en dirección contraria. Dice, uno no, todo. El problema lo tienes tú. Doctor, la vida es una mierda. No, no, tu vida es una mierda. A mí me han invitado a la escuela hoy a comer gratis. El problema lo tienes tú. Doctor, ¿no merece la pena casarse? No, lo que no merece la pena es casarse contigo. Lo que pasa es que esto no se puede decir porque es muy agresivo, pero es la realidad. Las personas que son conscientes de que tienen ellos en sus manos, llevan las riendas de su vida y ellos pueden cambiar, es imposible introducir un cambio motivacional. Los pacientes y los seres humanos, a esto nos pasa todo, buscan excusas. Claro, bebo porque mi vida es muy compleja, porque el trabajo no sé cuánto, porque mi hijo no me hace caso, porque mi mujer está atada, porque no me aguanto. Continuamente balones fuera, balones fuera, balones fuera. Y minimiza. No, no, no es para tanto, todo el mundo bebe. ¿Usted qué no bebe? ¿Usted qué es que no bebe, no? ¿Usted qué no fuma? ¡Oh, menudo sosso! Seguro que bebe también. Sí, proyecciones continuas. Claro, eso no les ayuda. El paciente que se da cuenta de que es él el que puede introducir un cambio, los pacientes siempre se están quejando de la mala suerte. El otro día me contaba un paciente una vida desastrosa y yo le decía, ¿qué has aprendido de lo que te ha pasado? Dice, pues doctor, que he tenido muy mala suerte. Dice, hombre, cuando le pusiste los cuernos a tu mujer quizás no fue una buena elección. Dice, me pilló doctor, más mala suerte que esa. Visto así, siempre hay excusas. Pues vamos a hablar un poco de pesimismo y optimismo en este tono positivo. Hay un programa de televisión que se llama Sálvame Deluxe que ha demostrado, ha habido un estudio recién publicado en la Universidad de North Carolina, que ha demostrado que a mayor número de horas viendo Sálvame Deluxe, menor volumen cerebral. O sea, el cerebro se te queda chiquitico, chiquitico y ya, si ves Sálvame Deluxe y bebes, es un infarto cerebral y está habiendo casos de gente que se está muriendo a las 5 de la tarde. Entonces, claro, a veces estamos en esta especie de clima de difamación continuo. Yo es curioso porque yo he pasado por muchos servicios, de muchos hospitales, de distintos... En todos los sitios la gente piensa que uno trabaja bien y los demás trabajan fatal. Es que los del equipo, es que los del hospital... Bueno, los de drogas, si eso no saben nada. O sea, la cosa es criticar. O sea, la cosa es criticar en las lados. Es un mecanismo profundamente infantil, neurótico. Es lo que hace el niño. He aprobado a todos los buenos míos, me han suspendido todo lo malo desde fuera. Oye, ¿y tú y tu trabajo qué? O sea, tú eres crítico con tu trabajo, tú estás al día, estás actualizado, tú lo haces bien con los pacientes. Tú realmente generas esos cambios. ¿Cuáles son tus resultados personales? Podríamos evaluar qué es lo que tú haces. Bueno, cuando una persona es madura, reconoce sus fallos y esto se intenta mejorar. Y esa persona que está con ese continuo cambio, creo que el cambio de paradigma para motivar pacientes pasa por el cambio de paradigma de motivar profesionales. A veces los profesionales somos los primeros que estamos un poco... Y ya si conseguimos la plaza en propiedad, aquí 20 años, a ver quién me echa. Entonces, claro, eso genera gente frustrada. El principal motivo de satisfacción que tiene que tener un profesional es generar el cambio en el paciente. Es decir, este paciente ha empeorado y está mejorando. Y este paciente se ha curado. Y este paciente ha dejado de beber. Y este paciente ha recuperado su familia. Y yo creo que eso le da una satisfacción que no se puede pagar con dinero. De alguna forma, la madurez está el equilibrio entre el pesimismo y la ingenuidad. El pesimista piensa que no vale para nada. No voy a dejar de beber nunca. Y el profesional piensa que tampoco va a dejar de beber. Ni va a dejar de hacer nada porque nunca ha hecho nada. Porque el tío no vale para nada. Porque esto ya lo pensamos a veces. El ingenuo... Esto había peor. Mucho peor. Este se va a poner estupendo. Hoy, esta tarde. Y entonces, claro, eso genera mucha frustración. Pues ni para nada, ni para todo. ¿Valdrás para algo? ¿Para qué, doctor? No lo sé, con esa cara. Pero vamos a enterarnos. Vamos a ayudarte. Vamos a ser capaces de ver cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos. ¿Para qué sirve la gente? Yo, las mayores satisfacciones que tenía en mi carrera es cuando ve un agricultor. Un tío de 80 años cogiendo aceitunas. Es que ni me gusta coger aceitunas, doctor. No, mi aceitunas son mías. Me la dio mi abuelo. O sea, es la satisfacción del trabajo bien hecho. Cuando una persona se le motiva y descubre que cuando quita ese alcohol deja un hueco muy grande en su vida que se completa por otra cosa. Antes decían salud, dinero y amor, efectivamente. Por la familia, por el trabajo, por las aficiones. Y recupera. Y vuelve a disfrutar. Entonces, ya podemos conseguir... Cuando empezamos a generar una actividad que para el paciente es buena, que para el paciente es positiva, ya empezamos a generar ese cambio. Los pesimistas pues piensan eso, ¿no? Que no valen para nada, que nunca van a mejorar, que la vida es un desastre, que no importa a nadie, son muy cansinos, son muy pesados. No sé si alguna vez habéis estado con algún profesional pesado, ¿no? Con alguien que te toca en tu oficina que te tiene que el aguante, que está siempre quejándose, que a todas las guardias malas se las ponen a él, que a todos los pacientes chungos le tocan a él. Está todo el mundo rezando y dice, a ver si tenemos suerte, se va de viaje a Estambul y le secuestra al Qaeda, ¿no? Y aún o menos porque esto es muy cansino. Lo que más nos puede afectar en nuestro trabajo diario es precisamente estar con gente que son más negativos que un electrón, o sea, que nos contaminan esa energía negativa. Y a la inversa, ¿no? Cuando ves a alguien animado, contento, feliz, que te sonríe, ¿cómo estás? Oye, qué bien, oye, qué fantástico, pues vamos a hacer este proyecto, pues vamos a meternos en este tema de formación. Entonces, eso ya genera una rueda de positividad. Yo vengo de la ciudad de Granada, o sea, es una ciudad con muy buen color, con muy buen sabor, la mejor ciudad del sur de Europa con una alhambra y una serra nevada, pero es la ciudad de la Granada, o sea, de la mala folla granaina. Que en Granada hay mucha mala folla, no sé si lo sabéis. O sea, tú vas a una frutería y le dice al frutero, ¿tiene usted pera? Dice el tío, ¿no las ves? Bien, este no lo habéis pillado. O, por ejemplo, va a sacarte la cola, va a sacarte el de niño y una cola de gente y le dice al de la cola, ¿quién es el último? Y dice, el último es usted. Pero si una persona es muy sensible, si una persona le afecta a todo, está siempre hundido, ¿no? Somos capaces, ¿cómo tratamos a los pacientes? ¿Los tratamos con amabilidad? ¿Los tratamos con una sonrisa? ¿Qué hacemos ante la agresividad del paciente? Porque por desgracia, sabemos, el alcohol está muy asociado a conductas disruptivas, agresividades verbales. Dicen que solo los locos y los borrachos dicen la verdad. Entonces, claro, te dicen que eres calvo. Digo, pero no me lo diga la cara. Y luego cuando te salgas fuera que me estoy pasando mal. Es decir, claro que nos dicen cosas que no duelen. ¿Cómo somos capaces? Yo tengo la sensación muchas veces de eso, de que la misma agresividad que a veces percibimos en el ambiente nos puede hacer que nos convertamos en erizos y entonces nos refugiamos en nuestras cafandras y a mí que no me molesten, a mí que no me dan café, que aquí yo tengo que ver los míos y ya me voy a mi casa y hago aquí lo mínimo, hago lo que puedo y que no me dejan en paz porque más esta gente no se pone bien porque no se quiere poner bien. Eso al final es muy malo para el paciente. El optimista tiene... El optimista no es tonto. Muchos dicen un optimista es un tío tonto que no se entera. No, 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 no. Estos cursos que se dan muchas veces de positividad, de alegría, tienes que estar contento y si no estás contento te pone un post y por las mañanas en el espejo y dices tengo que estar contento, tengo que estar contento y te mira al espejo y dices qué guapo soy con esa cara. Por supuesto que eso es absurdo, eso es simplista. No hay que estar contento por estar contento. La vida es compleja, hostil. El mundo tiene una cara B. Ha salido Donald Trump, o sea, la vida es compleja. No pasa nada. Lo que pasa es que el optimista se da cuenta de que la queja continua y focalizar sobre lo negativo es malo para todo. No soluciona nada. Si a mí un paciente me agrede o me insulta o me pasa algo y yo se lo cuento a mi madre y luego se lo cuento a mi mujer y luego se lo cuento a mi vecino y luego se lo cuento al residente y luego se lo cuento a mi jefe y a lo que he cortado siete veces. He sufrido siete veces más. A sabiendas de que nadie me va a poder ayudar a no ser que me diga ánimo, campeón. Mientras que si digo ¿qué te ha pasado más? Pues nada, ya está, hasta que se ha enfadado mejor olvidarlo. No vamos a hablar de eso. Desde en este clima difamatorio de Sálvame Deluxe estamos todos hablando mal de otros. ¿Cuánto tiempo perdemos hablando mal de la gente? De los compañeros, del que me ha dicho, del que no me ha dicho, con fabulaciones judiamasónicas, llamadas de teléfono que vas a entrar. Poco absurdo. No saca lo bueno que tenemos. Y el optimista lo sabe. Y entonces resuelve problemas reales. Es un paranoide inverso. Un paranoide inverso es una persona que piensa que hay un complot mundial para que él triunfe. Las cosas van a salir bien. Fijaros, yo lo veo muchas veces y tengo que agradecer muchísimo a Lundbeck por que haya contado conmigo para esta ponencia. Lo veo mucho con los fármacos. Sale un fármaco nuevo y hay gente que dice este fármaco no funciona. Digo, no, el que no funciona eres tú. Porque los fármacos, por supuesto, cuando ya se han aprobado, muchísimos fármacos se caen en fase 2, en fase 3. Cuando ya no están aprobados han demostrado científicamente que funcionan. No funcionan en todos los pacientes. En unos sí y en otros no. Pero hay un efecto placebo muy potente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen médico? Potenciar el placebo. Potenciar el placebo hasta el infinito. Usted se va a poner mejor. Usted se va a recuperar. Usted cree, doctor, hombre, es que es peor, es difícil que te pongas. Claro que vas a mejorar. Y usted se va a tomar esto y usted ya verá como dentro de una semana se va a encontrar mejor. Y dentro de un mes va a encontrarse menos triste. Y aparecerán ciertas molestias como náuseas, vómitos, pero eso es momentáneo. Luego desaparecerá. Y si tiene algún problema me localiza en este teléfono. Antes de salir de la cita se está poniendo bien. Los pacientes te lo dicen, doctor, llevo tres pastillas y estoy estupendo. No es un efecto científico. Efecto científico aparece luego. Es un efecto motivador. Placebo. Porque hemos generado en el paciente la esperanza. Bien, termino con día de ideas. Creo que voy muy mal de hora. Lo siento en el alma porque hay gente que quiere comer. Me han dicho, por favor, Luis, sé breve. Que lo importante es que la gente se quede con ganas. Que es lo que yo le digo a mi mujer. ¿Te has quedado con ganas? Y dice, sí. Y digo, por eso es lo importante. Voy a terminar con diez ideas muy sencillas. Empiezo por la primera. Me parece fundamental. Conocerse. El conocimiento lleva a la humildad. Nosotros como médicos, como profesionales, ser capaces de generar en el paciente la conciencia de sí mismo. Este eres tú. Creo que en general y en adiciones pasa mucho. Tendemos a veces a ser profundamente paternalistas. Y entonces, tú has caído un oso que es que es un desastre. Es que me ves muchísimo. Es que tú mira cómo tienen las trasas a mi nasa. Y es que tú cuáles peste y encima no sé cuánto y tu mujer no se quiere acostar de la peste que huele y es tú un desastre. Claro, ese discurso es muy frustrante porque además es el mismo discurso que el paciente ha escuchado 50.000 veces. Y decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Ya, el tercer tiene sobra. El paciente se puede llevar dos ideas de la consulta con suerte. Con mala suerte, una. Entonces, lo importante no es lanzar 500.000 ideas, sino que el paciente se dé cuenta, antes se ha comentado aquí, cuando el paciente es consciente del daño físico, cuando el paciente es consciente del daño que hace a otros, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y el arte de la medicina es mostrarles, mostrarles esa puerta de usted puede mejorar, fíjese lo que se está perdiendo y yo te voy a ayudar. Mejores o no mejores siempre me vas a tener. Pero yo creo que hay cosas que nos tenemos que tomar en serio. Con esa mezcla entre estar pendiente del paciente y una cierta autoridad, pero luego también, por supuesto, cierta empatía. Relativizar, Vivimos en un mundo que exagera todo, ¿no? Dice, ¿cuál es la línea más larga? Aparentemente la línea más larga es la de abajo. Pero sin embargo, las dos líneas son exactamente iguales. Vivimos en un mundo muy exagerado. Todo el mundo está quejándose por todo. La mayoría de las cosas que afectan a la gente son chominas campestres. Vivimos en un mundo muy, muy bueno. Pertencemos al 0,5% de la población mundial más afortunada. Estamos en un país que no gobierna Donald Trump. O sea, esto es una maravilla. Pero no somos conscientes. El paciente exagera mucho porque es parte de la patología. Se queja mucho. Tenemos que ser capaces de que se relativicen las cosas, de que se minimicen los factores externos, de que no justifique su adicción, de que entienda que también hay una base biológica que le desculpabiliza. Tercera idea, aceptar que puedo cambiar por una foto de mi hija para que veáis que mi hija es muy guapa y por qué mi hija es muy guapa porque yo soy muy guapo. Es decir, que los GEDES existen. Si tenéis un hijo negro y no sois negros, hacedlo mirando. Por tanto, es normal que uno tenga una persona, hay unos condicionamientos biológicos, pero yo veo muchas veces en los pacientes una justificación que les impide avanzar. Te lo dice el paciente, con 50 años voy a cambiar, con 40 años voy a cambiar, con 30 años voy a cambiar. Y cuando viene uno de 5 años me dice, con 5 años voy a cambiar. Y yo estoy viendo venir. Por supuesto que puedes cambiar. Incluso se han dado casos a lo largo de la historia, ha habido estudios de gente que con la edad ha empeorado. Si puedes cambiar, peor. No puedes cambiar, mejor. ¿O esto cómo va? Pasa que a veces es una excusa. Soy así, muy nervioso. El alcohol me calma, me viene muy bien, me aclara la idea, me lo paso bomba. Hay una justificación de que además no voy a poder cambiar porque también tenemos la experiencia de que lo he intentado muchas veces y no lo he conseguido. Y entonces eso, le lleva a la frustración. Tenemos que ser esos generadores de cambio, esos generadores de, mira, sé que hasta ahora las cosas no han ido bien, pero a partir de ahora vamos a intentar mejorar. Una mejora en las cifras de transaminasa, una mejora en el aspecto físico, una mejora en la reducción del consumo, ya son motivos para seguir generando en el paciente esa heredad. Bien, no preocuparse excesivamente de lo que piensen los demás. A veces la gente está como demasiado focalizado hacia afuera. Hoy con el WhatsApp pasa mucho, con Internet todo el mundo pendiente de lo que los demás dicen, de lo que los demás miran, de lo que los demás. Esto yo creo que también nos frena mucho. Hablar menos de los problemas y más de las soluciones. Yo creo que esto es fundamental. Esto lo cogí del mundo, esta es una foto de una autopista que iba a Fukushima, la central nuclear que quedó destrozada, y debajo es una foto del mismo sitio, la misma autopista, seis días después. Estos son japoneses, ¿no? Gente con muchas dificultades para hacer amigos, ¿no? A un español le da el dinero y a ver si pico con una parte. Entonces, los japoneses lo solucionan. ¿Cuántas veces se hacen reuniones o se plantean conversaciones con el paciente, con la familia, un abordaje multidisciplinar, psiquiatra, psicólogo, enfermera, trabajadora social y el capellán de la prisión? Hay todo el mundo ahí. Que está muy bien, pero vamos a solucionar el problema. La gente habla, 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 habla. Hay pacientes que dicen, doctor, el quinto psiquiatra que veo, el quinto que me dice lo mismo. Digo, a ver si vamos a llevar razón. Creo que haya que hablar tanto sino buscar su orden y además a ser posible más caica. Vamos a hacer esto. Vamos a abordarlo de esta forma. ¿Cuántos pacientes hay que te hablan de un síntoma y cuando se lo está resolviendo te hablan de otro? Es que no duermo, no duermo, no duermo. Mira, vamos a hacer esto para el sueño. Es que no como. Digo, espérate, es que le estás diciendo, bueno, pues para comer vamos a hacer esto. Es que me duele la cabeza. Digo, eh, campeón, un síntoma oído, no más, no me da la vida. O sea, hay gente que lo que quiere es continuamente ir sacándote de su armario de excusas una nueva excusa, un nuevo problema que es un motivo más de justificar que no avanzan. Bien, cambiar de estrategia, Dice, quien quiera hay resultados distintos debe dejar de hacer lo mismo de siempre. Decía este, con pacientes que están muy cronificados, que lo hemos intentado, es sorprendente, fijaros, a mí, yo estoy ahora en una unidad aguda y me vienen muchos pacientes mentales complicados. Y entonces, me suele venir a veces el psiquiatra y dice, mira, a ver qué haces con este, porque hemos hecho de todo. Entonces, ahora que visan la historia clínica, no se ha hecho de todo. Muy pocos pacientes han probado clozapina, muy pocos pacientes han utilizado terapia eléctrica convulsiva, pocos pacientes han tenido una combinación de dos antipsicóticos con complementariedad de mecanismo de acción. O sea, hay mil cosas que se pueden hacer. Esto es lo farmacológico, no digo en otros aspectos. Claro que se pueden hacer cosas distintas, no es verdad que con todo el mundo se ha hecho de todo. Ahora tenemos otras herramientas. Bueno, se pueden jugar y total, es perder el dinero y el tiempo. Esto se oye a veces. Oye, a lo mejor hay pacientes que pueden beneficiarse de un cambio de estrategia. Hacerse el Atlético de Madrid. Esta es la idea más importante de toda la conferencia. Claro, es que el del Atlético de Madrid está vacunado ante el dolor y el sufrimiento. Y los pacientes dicen, yo sufro mucho. Digo, sufrir mucho, sufrir mucho yo que he perdido dos copas de Europa en el último minuto. Hola tú a mí de sufrimiento. Fijaros lo que dicen los seguidores de los jiblancos. Sufriendo existo. Es la quinta esencia del pensamiento sadomasoquista que no me da tiempo a explicar hoy. Es muy difícil ser feliz y ser del Madrid. Hoy Cristiano Ronaldo da una entrevista en prensa que por favor que alguien lo ingrese involuntariamente. Ese chico no está bien. Que no está bien. Habla de sí mismo en tercera persona. Estoy preocupado. Octava idea, tener mala memoria. Yo creo que a veces el pasado nos impide avanzar. Siente que está continuamente hablando del pasado. Un día fui a casa de un amigo mío, notario, tenía un montón de archivadores de estos acetas y había uno que ponía alquileres y en otro ponía contratos y en otro ponía hipotecas y en otro ponía en lentes grandes gordas negras. Ponía putadas. Y eso dice, las que me han hecho. ¿Para qué no se mordiden? Ahí están archivadas. Hay gente que está con ese tema. Bueno, y con los pacientes es súper habitual. O sea, en una paciente le digo, ¿a usted qué le pasa? Yo de pequeña en el colegio lo pasé muy mal porque tenía sobrepeso. Entonces me hicieron moving y bullying y entonces mis padres no me apoyaron y yo sufrí. Pero mire, yo señora se lo voy a explicar. A mí el SAT me da 40 minutos para pacientes de primera vez. Usted tiene 75 años. Como nos centremos en el colegio a la adolescencia no llego. Sí, se distribuye el tiempo con usted. Es timio oportuno. Vamos a hablar de ahora. Hay pacientes que te empiezan a decir, es que mi mujer mi mujer y digo, si está separada hace 25 años y dice, pues no lo he superado. Claro, ahí está. Vamos a intentar, vamos a centrarnos en el presente porque el pasado se transforma en una excusa para no avanzar como un ancla que hace que el barco se quede en el puerto y no avanza. Mientras tanto tenemos el que le denato, el que le den, dice una cápsula diaria y sus problemas se las soplarán y también tenemos por supuesto que yo voy a hablar de enalmefeno que es un fármaco fantástico de LUMB. A mí me parece que lo más importante aparte de lo que puede aportar una nueva molécula que tendrá su mecanismo de acción y tendrá los pacientes que se puedan beneficiar. Creo que una ventaja que tenemos ahora es que hay alguien, hay otro actor de la industria que está haciendo ruido, que está haciendo estudios, que está hablando de este tema y fruto de eso es una jornada de este tipo y creo que podemos aprovecharnos de ese ímpetu y si luego en el futuro aparecen más fármacos con el mismo mecanismo de acción pues lo mismo. Lo que tenemos claro es que cuantas más armas tengamos, cuantas más balas tengamos para disparar muchísimas más posibilidades de éxito y si tenemos solo dos fármacos y si tenemos solo un fármaco cada paciente tendrá el fármaco adecuado para eso hay que formarse bien y creo que siempre hay que dar la bienvenida a nuevas terapéuticas. Bien, no hay ni idea ser sencillo. Esto lo he cogido un hotel de Las Vegas porque yo he estado en Las Vegas y vosotros no y en la puerta del hotel pone lunes de 10 a medianoche, martes de 10 a medianoche, miércoles de 10 a medianoche. Claro, ya vas leyendo asustado y a ver si voy a venir el domingo y va a estar cerrado. Hubiera sido más fácil poner everyday de 10 a medianoche y dicen na, 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 pon todos los días que la peña se lía. Menos mal que nos pusieron enero, febrero, marzo, abril, mayo porque te llenan la parentera. Así es la gente, es muy complicada. Bueno, y los médicos ni te cuento. Te vas a poner un inyectable cada dos semanas y luego te voy a poner unas gotas por la mañana y luego te vas a tomar un antidepresivo y luego un fármaco para frenar la impulsividad y luego te vamos a dar una pastilla para dormir y luego esta para cuando te entren ganas de beber y luego te voy a poner un parche. Y el parche, claro, si se toma algo de eso es que el tío, no sé, tratamiento sencillo, lógico. Hay gente que toma siete pastillas y está fatal. El argumento es hombre, es que si se las quita se va a poner peor. Pues no lo sé. Hay veces que habrá que recetar algunas cosas o por lo menos evaluar la eficacia de nuestras intervenciones. Oye, si esto no sirve pues no se pone, se quita, no pasa nada. Hay pacientes que cuando le quitas muchos fármacos que provocan efectos secundarios mejoran. Se trata de recetar por recetar. Se trata de recetar con lógica. Tengo esta patología y tengo este tratamiento y quiero dentro de un mes, dos meses evaluar si este tratamiento está generando una eficacia y tiene unos efectos secundarios tolerables. Y a veces eso no lo hacemos. El otro día he ido por la autovía de Granada hacia la costa y saliendo por la autovía me encuentro una rotonda muy grande y me encuentro la siguiente señal de tráfico. A ver, perdona, esto no sale. Al muñecar Barcelona. Digo, Barcelona, Barcelona, Barcelona la que está a un 200 kilómetros de aquí. ¿Por qué le ponen Moscú? Moscú. Por ahí. Así es la gente muy complicada. Gente muy complicada. Y a los pacientes los ponemos todavía más complicados. Take it easy dicen los americanos. Hazlo fácil, sencillo. Esta pastilla por la mañana. Se la toma todos los días y ya verá usted cómo va a tener menos ganas de beber. Y si no, lo hablaremos en la próxima cita. Pero algo sencillo, fácil, que se entienda. Y no regímenes que son tan complicados. Fijaros que si tú te metes en motril te encuentras esta otra. Este es el mismo ser humano que no está haciendo psicoterapia ni está yendo al médico y entonces está haciendo el mal por el planeta. Luego lo han trasladado a Galicia y entonces sigue haciendo el mal. El mal. Todo por no acudir a un buen profesional y tomarse el tratamiento. Décima y última idea ha insistido antes en la empatía, ponerse en lugar del paciente. Eso el paciente lo capta enseguida. Enseguida te lo dice usted me está tratando con respeto. Usted me está tratando con interés. Es todo. Es todo. Es como le miramos. Es como escribimos. Hay gente, es si miramos el ordenador o le miramos a él. Es las preguntas que hacemos. Es el tono. Es el lenguaje no verbal. Es el no estar mirando al WhatsApp. Esta mañana me decía un paciente, doctor, es que hay un psiquiatra que cada vez que me ve está mirando al WhatsApp. ¿Qué transmite eso? ¿Qué mensaje le estamos transmitiendo? Lo que tú dices no me importa nada. Absolutamente nada. Porque tu mujer llevo 10 minutos diciéndole que estoy viudo. Ya, ya, sí, viudo, bien, viudo. ¿Está usted escuchando? Entonces, eso es toda la relación terapéutica. Y ahí es donde se mueve la transferencia y la contratransferencia y todos estos conceptos que a veces no tenemos en cuenta. Esto lo cogí del ideal. Dice, el presidente de Sudáfrica casado 5 veces y padre de 20 hijos acusa a una de sus mujeres de serle infiel con un guardaespaldas. Tú eres un campeón para empezar. Tienes 5 mujeres y 20 hijos y tampoco todos los cuernos no te pongas a esterear. Sí somos las personas. No nos damos cuenta del daño que hacemos, solo del daño que nos hace. Esto es propio también muchas veces de los pacientes. Son muy quejosos. O sea, a lo mejor falta 5 citas pero un día las vas a esperar y dices, ¿qué quieres? Yo me voy a quedar esperando. Tío que no hace nada. Se levanta para comer. Se queja. Tenemos que ser conscientes de esta dinámica. Este, por ejemplo, es un hombre con poca empatía. Dice, pero una vez que va la mujer cargada dice, eso es paja, hombre, que eso no pesa nada. Y un cuento infantil que es el de la princesa que le va dando besos a las granas. Diré grana con R fuerte en vez de grana porque no pronuncio la R diré sapo. Le va dando besos a los sapos. Y el sapo, el anfibio, que es un bicho verde, asqueroso, baboso, se transforma en el príncipe azul. ¿Cuál es la lectura psicoanalítica de este cuento? El amor transforma al objeto amado. Cuando uno mira a alguien, aunque sea baboso, aunque sea verde, aunque sea una persona con dificultades, aunque sea una persona de todo tipo, compañeros, familiares, el que sea, y cuando uno le mira con esa mirada de cariño, ya no se le ve tan mal. El otro día había una madre que estaba yo atendiendo, que tiene un hijo con múltiples adicciones, que ha estado en la cárcel dos veces por el robo con intimidación y me decía la madre, hombre, doctor, yo que conozco que mi hijo tiene un prontillo muy malo. Pero es la madre. ¿Qué te va a decir la madre? La madre siempre tiene una mirada generosa, amorosa, misericordiosa. Hace falta un poco de esto también. Independientemente de que las cosas no vayan bien, yo no voy a estar juzgándote, voy a estar esperándote. Es cierto que para eso hace falta grandes dosis de paciencia, pero se consiguen mejores resultados. Y además el profesional se motiva más, porque ya he dicho que los resultados positivos nos motivan mucho más que otras cosas. Eso y que los pacientes nos regalen cosas, eso también motiva. Bien, termino con la Semana Santa de Granada. Supongo que habéis visto, habéis visto alguna vez en Granada en Semana Santa, si no, la recomiendo. Y los capataces son muy motivadores. Le dicen al costalero, ¿cómo va? Y se oye del fondo, ¡vamos bien! Pero con un tono que dice, esto no va bien ni de coña. Dice, ¡estamos para este tipo más! ¡Estamos para lo que nos echen! 15 años llevo yo trabajando en el SAT y nunca he escuchado decir eso. Entonces, son gente implicada en el proyecto. Son gente que lo quiere hacer. Independientemente del aspecto religioso, es gente que se sacrifica por un proyecto porque quiero llevar a la Virgen del Crosario y eso es malo para ti. Eso no es malo, ¡es malísimo! Estaban todos enniados, pero da igual porque lo que mola es llevarlo a hombro porque hay una forma más fácil de ver la vida pero no es tan apasionante. Cuando una persona esté implicada, esto lo vemos continuamente en la República, ¿no?, sanitaria. Si a mí me pagaran lo que me tienen que pagar, que yo ya lo he calculado que son 14.500 euros al mes, ¿vosotros creéis que yo vería más pacientes? Claro que el incentivo económico lleva, pero hay otro incentivo, hay otras motivaciones, hay otros motivos para estar aquí y yo creo que eso precisamente hace los costaleros cuando terminan la procesión destrozados vivos, lloran porque tengo que esperar otro año para esto. Es lo que forma parte del sacrificio, es lo que le pasa al Atlético de Madrid cuando gane la Copa de Europa en los próximos 50 años. Bueno, ha sido un auténtico placer estar con todos vosotros, muchísimas gracias, pongan una foto a mis niños, para que veáis toda persona, espero que haya visto.